Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al sexto ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el contexto del 75 aniversario de su fundación. El sexto ciclo lleva por título Política, Iglesia y Sociedad en Puerto Rico, siglo XIX al siglo XXI. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte, del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, quien auditará su conferencia titulada La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de los Estados Unidos, 1898 a 1921. A nombre de la dirección del Departamento de Historia y del personal del Centro de Investigaciones Históricas, le damos la muy cordial bienvenida a todos y a todas y en especial a nuestro conferenciante. Ahora quisiera dejarnos a ustedes con nuestra bibliotecaria, la compañera Magali Sintron-Boller, quien hará la presentación formal de nuestro invitado. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte, quien es catedrático auxiliar del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. También ha impartido cursos en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la misma institución. Obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en el año 2010. Sus líneas de investigación abarcan la política y diplomacia de la Santa Sede, el Espiritismo de Allan Kardec y la historia de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Es autor de los siguientes libros. El Espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907, publicado en 2015. La Cieguecita de la Cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, primera mujer novelista de Puerto Rico, en 2014. La Salud y la labor social, Ministerio de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, 1887-1921, publicado en 2013. La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América, Lucha, Sobrevivencia y Estabilización, 1898-1921, publicado en 2013. Obra que fue galardonada con el primer premio en la categoría de Investigación y Crítica del Centamen del Instituto de Literatura puertorriqueña, correspondiente a los mejores libros publicados en el año 2013, y que se considera la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria como reconocimiento a una publicación. Actualmente, está trabajando en varias investigaciones que pronto verán la luz. Además, es autor de los artículos, Vuestra Madre de la Santa Montaña en San Lorenzo, Puerto Rico, la articulación del mito de la Virgen María en la persona de Elena Hache, publicado en 2014, y la encíclica apócrifa de León XIII, un episodio de anticlericalismo latinoamericano, 2013. El doctor Hernández Ponte pertenece a la Asociación Latinoamericana para los Estudios de las Religiones, ALERDS, y a la Asociación Puerto Riqueña de Investigación de Historia de Mujeres. Fue presidente del XV Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, con el título Memoria, Identidad y Universidad, que se celebró en Puerto Rico en 2014. Ha presentado ponencias en congresos en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba, Puerto Rico, Puerto Rico y México. En cuanto a su charla de hoy, el doctor Hernández explora el estado de la Iglesia Católica previo a 1898, así como los efectos que tuvo en la centenaria institución la invasión estadounidense a Puerto Rico. Presenta y analiza las estrategias desplegadas por la Santa Sede y la Iglesia Católica puertorriqueña en la isla para enfrentar la crisis. Ahora, dejo con ustedes al doctor Geraldo Alberto Hernández Aponte. Buenos días. Agradezco al Centro de Investigaciones Históricas y al Departamento de Historia la invitación que me hicieron para ofrecer esta charla. Estoy muy contento de hacerla, primero porque es mi alma mater y segundo, yo soy egresado del Departamento de Historia y en el Centro de Investigaciones Históricas yo he pasado varias horas o varios días investigando para mis diversas publicaciones. Así que, la conferencia de hoy se divide en tres partes. En la primera voy a exponer el estado de la Iglesia Católica previo a la invasión. En la segunda, cómo se afecta a la Iglesia Católica con la invasión. Y en la tercera, las estrategias que pone en vigor la Iglesia para sobrevivir. La crítica coyuntura del 98 hasta 1921. Hasta hace poco, la historiografía puertorriqueña planteaba que la Iglesia Católica se había americanizado y había fungido como agente de americanización. La investigación que les voy a presentar hoy propone otra realidad y fue fruto de mi tesis de maestría que después la revisé, la amplié y la publiqué en forma de libro. Bien. Desde los inicios de la colonización de la isla, la Iglesia Católica estuvo unida al Estado Español. Esta relación hizo posible que previo a la invasión de Estados Unidos, la Iglesia Católica fuera sostenida económicamente. Actuaban como si fueran empleados del gobierno, los sacerdotes y todo, porque recibían un sueldo. Había una prohibición para la entrada de inmigrantes que no fueran católicos. Solamente existía el matrimonio canónico o el católico. O sea, que si usted era espiritista o era mazón o no quería casarse por la Iglesia, no había opción. No existía el matrimonio civil. Los cementerios solamente eran para los católicos que hubieran muerto en estado de gracia. Es decir, que si usted se suicidaba, usted vivía mancebado o usted vivía en pecado mortal o pertenecía a alguna otra creencia, no podía ser enterrado dentro del cementerio porque el cementerio se concebía como una extensión de la Iglesia. Así como la Iglesia Católica había recibido a los feligreses mediante el bautismo, lo recibía a la hora de la muerte esperando la resurrección final. Todo este panorama va a comenzar a cambiar en 1868 porque la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en la isla va a sufrir su tambaleo cuando al año siguiente, en 1869, se proclame el decreto de libertad de culto en la isla y se establezcan de manera oficial las primeras dos congregaciones protestantes de denominación anglicana. Una en la isla de Vieques, que va a extender su radio de acción hacia el este de la isla, Fajardo, Nahuabo, Macao, y otra en Ponce. La primera, por supuesto, fue en Ponce, se llamó el templo Santísima Trinidad y la del templo de Vieques, todos los santos. Cuando se acabó el decreto de libertad de culto en 1874, porque el decreto de libertad de culto se dio a consecuencia de que en 1868, un año antes, habían destronado a la reina en la Revolución Gloriosa y en 1874 vuelve al trono y se elimina la libertad de culto, se tolera entonces ya las dos iglesias que estaban establecidas con la condición de que no hicieran proselitismo, de que no abrieran la puerta principal del templo y de que no tocaran la campana. ¿Bien? A eso hay que sumar que a Puerto Rico, en la década de 1860, llegó la doctrina espiritista o el espiritismo de Allan Kardec, que no tiene nada que ver con adivinación, con religiones africanas, ni con echar el tarot, sino que es una creencia que estudia la vida después de la muerte, que cree en la comunicación de los vivos con los muertos, en la ley del progreso y en la reencarnación. Los intelectuales son los que van a comenzar a adoptar la doctrina porque algunos se habían vuelto ateos, otros necesitaban creer con evidencia y el espiritismo, se adjudicaba un supuesto carácter científico y algunos intelectuales como Rosendo Matienzo Sintrón, Manuel Corchado y Juarbe, Luisa Capetillo, entre otros, comenzaron a adoptar esa doctrina. Incluso Ángel Rivero, el que escribió la crónica de la guerra hispanoamericana. Esta doctrina nace en Francia en 1857 con la publicación del libro de los espíritus, que es el que están viendo en pantalla. Llega a la isla y toma su auge en 1872 en adelante mediante la distribución gratuita de literatura, mediante la publicación de periódicos, mediante las conversaciones. Además de eso, otro movimiento que se esparce por la isla es la masonería, que entra desde el principio del siglo XIX clandestinamente a través de fugitivos franceses procedentes de Haití o vía Cuba. En la pantalla están viendo a un grupo de masones. Esto que está aquí en la cintura se llama mandil, que es una especie de delantal. Y como está blanco, deben de ser o aprendices o compañeros. A la medida que van subiendo en grados en la masonería, se van llenando de diseños, como veremos más adelante. Ah, y se me olvidó decirles algo. Ese que está ahí se llama Hipólito León Denizal Rivail, alias Alan Kardec, que es el fundador o creador o codificador, como usted quiera llamarlo, del espiritismo científico. Bien. Así que, la élite del país se estaba viendo atraída por estos movimientos, particularmente el espiritismo y la masonería. El pueblo estaba alejado de la iglesia porque el Estado y la iglesia no pudieron cumplir a cabalidad un decreto que establecía que ningún sacerdote podía tener más de 800 feligreses a su cargo. Y que cuando eso ocurría, le había que crear nuevas parroquias porque no había dinero para seguir creando parroquias ni tampoco para seguir trayendo sacerdotes. Recuerden que como la iglesia es sostenida por el Estado, la construcción de templos lo hace el Estado. Así que el pueblo vivía alejado de el templo parroquial. Recuerden que antes del Concilio Vaticano II las misas se celebraban únicas y exclusivamente en el templo. Cuando se hacían fuera de él, era por condiciones extremadamente necesarias, como la celebración de alguna misión o de alguna misa multitudinaria. Pero usualmente era en el templo. Además de que se celebraba la misa bien temprano en la mañana porque desde las 12 del mediodía, digo, de la medianoche del día anterior, había que guardar el ayuno eucarístico. Entonces las personas vivían alejadas del templo parroquial y a veces le tomaban varias horas llegar al templo. Por lo tanto, no podían ir a misa dominical. Y por otro lado, no todo el mundo tenía la vestimenta adecuada para asistir a misa. Antes usted iba a misa bien vestido, no como ahora que los he visto a las personas que visten de diversas maneras. Pero antes usted iba con las mejores galas porque es la casa de Dios. Es como si usted fuera a ver al presidente de Estados Unidos o si fuera a ir a la fortaleza para el gobernador que tiene que ir bien vestido, pues algo así. Para afrontar esta gama de problemas, la Iglesia Católica a finales del siglo XIX empleó básicamente tres estrategias. Las misiones que la desplegaban diversos religiosos que había en la geografía del país o las que se realizaban a cabo en conjunto con la visita pastoral que hacía el obispo parroquia por parroquia. Es importante que usted sepa que hasta 1924 toda la isla de Puerto Rico era una sola diócesis y que por varios cientos de años, creo que fueron 360 años, era la más grande de todo el hemisferio. Abarcaba hasta el norte de Venezuela y algunas Andillas menores. Bien. Así que, además de las misiones, se puso en vigor otra estrategia que fueron las asociaciones y las publicaciones católicas. Ambas estaban respaldadas por la encíclica Humanus Genus del Papa León XIII. Una de las primeras asociaciones que se implanta en la isla es la Asociación de Católicos de Puerto Rico que tenía sus raíces en sus homólogas en España que se establecen cuando la Revolución Gloriosa para establecer un freno al surgimiento también o llegada y expansión del protestantismo en la masonería y el espiritismo. Y que a su vez tiene su origen en Alemania. Otra asociación religiosa que se va a implantar son las hijas de María que se implantan en todas las parroquias de la geografía insular. Y las implantó Monseñor Juan Antonio Pucci Monserrat que es el que está ahí en pantalla. Él se encargó de ir parroquia por parroquia o enviar delegados para que se implantaran. La otra estrategia que les mencioné era las publicaciones católicas. Monseñor Pablo Benigno Carrión de Málaga que es el que está en pantalla había fundado ya en 1859 el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Puerto Rico que era el medio oficial de comunicación del Obispado. Pero quería de acuerdo a la encíclica del Papa bueno, todavía no voy a hacer la encíclica como quiera él quería antes de que la encíclica saliera comenzar a crear prensa católica para que llegara a la masa del pueblo y que tuviera materia doctrinal. E impulsó al sacerdote riopedrense Juan Antonio Álvarez Plá que creara un órgano periodístico católico él no lo puede ver porque él muere el año antes de que salga el año él muere en 1871 a consecuencia de un accidente en la carroza que iba haciendo la visita pastoral en Fajardo y al año siguiente en 1872 sale el periódico La Verdad. Bien así que este es el panorama general que tiene la iglesia antes de la invasión claro hay una cosa bien importante que he olvidado decirles y es que todas estas corrientes acatólicas que llegan a la isla van a comenzar a resquebrajar la hegemonía por lo tanto para 1888 se va a establecer el matrimonio civil pero solamente para aquellos que no sean católicos se va a eliminar el requisito de catolicidad para los extranjeros y a partir de 1888 se va a aplicar en Puerto Rico la ley para el libre ejercicio de asociación por lo tanto las asociaciones espiritistas y mazónicas van a convertirse en legales antes existían en el clandestinaje y las autoridades se hacían de la vista larga o las perseguían como en el caso del espiritismo que enviaban la guardia civil para disolverlas pero en este caso a partir de 1888 pues ya son legales siempre y cuando no ataquen a la iglesia cuando lo hagan pues va a haber pleitos y van a ser llevados a los tribunales bien esta realidad va a comenzar a resquebrajarse más en 1898 con la invasión estadounidense donde el gobierno implementó una agenda de americanización es decir tratar de sustituir toda nuestra cultura hispánica por valores culturales estadounidenses a través de la educación de la celebración de los próceres estadounidenses de la bandera de la enseñanza del idioma inglés etcétera 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 dentro de ese plan los protestantes jugaron una pieza fundamental porque el presidente William McKinley diseñó toda una política para que ellos vinieran aquí a colaborar en ello previo a la invasión ellos se dividieron la isla ahí tienen el mapa de la división para que las congregaciones religiosas que van a llegar las diversas denominaciones no estuvieran en conflicto unas con otras ya para 1905 todos los pueblos de la geografía insular tenían por lo menos una congregación protestante y el protestantismo va a calar hondo sobre todo en los campos porque acuérdense que la iglesia no pudo evangelizar el campo a cabalidad porque a pesar de que hizo los intentos de llevar las misiones no habían sacerdotes para atender esas poblaciones además que la música alegre y festiva que es distinta a la católica que lo hacían en cualquier esquina ahí tienen a un ministro protestante tocando un organillo eso es aquí en Puerto Rico y la gente asistiendo al culto conocen que en la iglesia católica la música era con órganos era solemne en el latín y ellos traen una música más alegre y festiva además de que visitaban casa por casa cosa que los católicos no suelen hacerlo y hay un mitin en otra casa además de que el protestantismo va a establecer hospitales orfanatorios le va a dar participación a la mujer dirigiendo cultos cosa que la iglesia católica hasta hoy día no permite usted o es monja o es like o pertenece a alguna asociación pero no puede llegar a ser sacerdotisa ni diácona ni diaconisa y lo mismo va a ser el espiritismo de Allan Kardec el espiritismo de Allan Kardec en el siglo XIX y ya en el XX pues va a permitir a la mujer que tome un papel en la cerebro en las ceremonias porque la mujer puede actuar como médium que es como una especie de sacerdocio es la intermediaria entre el espíritu y la persona que está asistiendo a la sesión espiritista bien así que además del protestantismo que ahora va a tener todo el visto bueno de la ley porque va a haber la libertad de culto total y va a ser amparada por la autoridad estadounidense para darles varios ejemplos por ejemplo en Ponce los padres paules comenzaron a publicar unas hojas advirtiendo a los católicos que no fueran a los cultos protestantes y el gobernador Guy Henry que es el segundo gobernador militar de la isla después de la invasión amenazó a los padres paules y les dijo si ustedes siguen publicando esas hojas yo los voy a desterrar y los padres paules tuvieron que dejar de publicar las hojas ese mismo gobernador mandó prohibir el toque de las campanas y cuando llegó el primer delegado apostólico a la isla que ahorita voy a explicar quién era le estuvo raro que en Puerto Rico las campanas no sonaban porque antes las campanas sonaban anunciando para las misas yo sé que todavía hay lugares donde lo hacen pero en las parroquias de las urbanizaciones eso como que se ha ido perdiendo usualmente en la parroquia del pueblo claro hay excepciones y además de que habían toques para diversas situaciones cuando salía el viático para atender a un enfermo que estaba en el tránsito hacia la muerte etc y él dice que raro que no suenan las campanas y entonces cuando le contaban lo que había hecho el gobernador dijo así pues tal día va a haber un repique de tres horas seguidas en todas las parroquias de la isla y lo telegrafió y así se hizo y el gobernador no dijo nada bien también los católicos van a usar las campanas cuando hayan mítines espiritistas o mítines protestantes para impedirlos y fastidiar a los protestantes o a los porque el ataque era de ambos lados no se crea esto de que solamente atacaban a la iglesia o sea hubo confrontaciones de ambos lados luego de la invasión se va a fundar la federación de los espiritistas de Puerto Rico y eso va a hacer que el espiritismo crezca de una manera inmensa en todos los pueblos porque además de que Rosendo Matienzo Sintrón se tiró la maroma de ir casi pueblo por pueblo haciendo mítines espiritistas y le dio legitimidad al movimiento yo siempre digo que Rosendo Matienzo Sintrón equivale a lo que hizo Ricky Martin con el movimiento LGBT que le dio legitimidad pues lo mismo porque no es lo mismo que cualquier persona se proclama espiritista que Rosendo Matienzo Sintrón que era un político reconocido en la época y además era abogado ahí tienen una asamblea que se hizo en 1915 en el Teatro Variedades de Arecibo el espiritismo tuvo gran auge y popularidad en la isla sobre todo en las clases ilustradas eran personas cultas las que asistían a estas reuniones y estas sesiones porque como les he dicho es un intento serio de conocer la vida después de la muerte es lo que hubiera desembocado en la parapsicología con el tiempo ahí tienen un mazón que debe ser un maestro quizás sea el secretario de la logia si usted se fija en el mandil ya tiene diseño ya pasó la etapa de compañero y la mazonería va a ser un ataque frontal del catolicismo porque antes no era que no lo hiciera pero ahora reparten hojas en contra de la iglesia en contra del obispo o sea poco a poco ese ambiente de hegemónico que tenía la iglesia lo va a comenzar a perder y va a comenzar a cuestionarse su presencia en los espacios públicos se va a fundar también en Ponce un club de libres pensadores que lo que buscaban era secularizar completamente la sociedad ahí vemos vestido de blanco a Nemesio Canales y este que está a la izquierda era un dentista que se llamaba el doctor germánico S. Belaval y este que está a la extrema derecha se llama Matías Juscelo Torrente es un ex sacerdote después voy a hablar un poco sobre él bien la iglesia además de la proliferación de todos estos movimientos y doctrinas experimentó la eliminación del sostenimiento económico por lo tanto los sacerdotes ahora no iban a recibir un sueldo del estado iban a tener que ser mantenidos por los feligreses ahí que comienzan las colectas que se hacen los domingos ahora comienzan los estipendios por la celebración de los sacramentos que se había usado antes pero se había dejado de poner en vigor a través de un concordato con la santa sede ahora volvieron a ponerse en operación eso va a implicar la supresión del boletín eclesiástico de la diócesis de puerto rico en el año 1900 porque no había dinero para publicarlo así que dejó de salir el órgano oficial del obispado va a provocar también que el seminario conciliar de san idelfonso que estaba donde está hoy la sede del centro de estudios avanzados de puerto rico y el caribe cerrará sus puertas porque no había dinero para sostenerlo y los estudiantes tuvieron que ser enviados a estados unidos luego con el paso del tiempo se va a crear un seminario conciliar acá en puerto rico en la segunda década hay dos clases de seminario conciliar los menores y los mayores se va a crear el menor y cuando terminen el menor o se van a estudiar a estados unidos o van a roma o van a españa o van a otro país los más inteligentes usualmente los envían a roma para tener personal preparado se va a establecer el matrimonio civil para todo el mundo recuerden que antes era solamente para los que no eran católicos claro y el divorcio también estaba permitido antes pero nunca entró en vigor ahora pues como se extiende a todo el mundo va a entrar en divorcio y van a ver los primeros casos de divorcio se va a eliminar la enseñanza religiosa en las escuelas que antes era obligatoria se va a eliminar los días festivos religiosos y por días festivos religiosos yo no estoy hablando de navidad y semana santa sino que estoy hablando que en el calendario litúrgico de la iglesia hay días de precepto que es obligación ir a misa y esos días eran libres en puerto rico por ejemplo el 8 de diciembre que es la inmaculada concepción que es precepto o era precepto antes aquí en puerto rico pues ese día usted iba a misa y era día libre no solamente en las escuelas sino en todo el gobierno o si usted vivía en un pueblo por ejemplo Barranquita que el patrón es San Antonio de Pado el día de San Antonio de Pado ese día en ese pueblo en particular no había trabajo ni habían clases pues esos días religiosos se van a eliminar y va a traer problemas porque entonces se eliminan pero la gente tiene la obligación de seguir asistiendo a misa entonces como los niños no son enviados a la escuela para asistir a misa los maestros van a comenzar a regañarlos y a castigarlos y por más diligencias que se hizo y acuerdos con el gobierno eso seguía ocurriendo pero acuérdense que aquí llegaron muchos maestros protestantes a enseñar inglés los cementerios fueron secularizados lo que provocó que la iglesia comenzara a crear cementerios el más famoso de todos el cementerio San Vicente de Paula en Ponce donde está enterrado el ex gobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón y su esposa ese cementerio era de la iglesia lo crea después de la invasión pero el problema más grande que tuvo de todos los que he mencionado es que el gobierno expropió todos los edificios religiosos porque la iglesia no tenía título de propiedad de ellos porque el estado había sufragado los costos de erección esto no solamente ocurrió en Puerto Rico ocurrió en Cuba y en Filipinas pero la diferencia fundamental es que en Cuba y Filipinas se resuelven de manera temprana por las mismas bases legales que se van a resolver en Puerto Rico en Puerto Rico el gobierno estadounidense hizo todo lo posible para atrasar la solución por dificultarla para una manera de desenfocar en la misión evangelizadora de la iglesia para estrangularla económicamente tuvieron 10 años pleiteando se acabó todo en 1908 y 10 años después de haber ocurrido el cese total de hostilidades todavía la Santa Sede seguía temiendo que el gobierno estadounidense intentara confiscar las propiedades de la iglesia además de todas estas cosas que les he hablado varios sacerdotes abandonaron el ministerio que es lo que se conoce en el lenguaje eclesiástico como las apostasías en la pantalla están viendo a Fray Antonio María Sopeña era un religioso franciscano que colgó los hábitos y se llama el Pidio de Mier y González de los Ríos acuérdense que antes del concilio Vaticano II los religiosos y las religiosas se cambiaban el nombre como una señal de que habían muerto para el mundo y adoptaban un nuevo nombre un nombre religioso todavía hay congregaciones que lo hacen o hay congregaciones donde se añade simplemente al nombre otro adicional esa persona que ven en pantalla vino a Puerto Rico a expandir la fe protestante y también atacaba la iglesia para darle solo un ejemplo cuando hay el problema con las propiedades religiosas en 1904 el gobernador William Hunt instó a el Pidio de Mier a que escribiera artículos en contra de la iglesia exponiendo que la iglesia no era la propietaria de los templos que le pertenecían al estado luego él recopiló esos textos que fueron publicados en el Águila de Puerto Rico que era un periódico republicano y los publicó en forma de libro se los dedicó a la asamblea legislativa que era la que iba a decidir a quien pertenecían los templos o iba a decidir parte porque había propiedades que no tenían jurisdicción y al obispo Blenck ese libro solamente yo conozco dos ejemplares uno de ellos está en la biblioteca pública de Nueva York y el otro está en la biblioteca del centro de investigaciones históricas es que yo sepa el único lugar en Puerto Rico donde está y ahí pude consultarlo además de que los artículos publicados en el Águila de Puerto Rico no los pude encontrar porque ese año por alguna extraña razón que no sé no está en papel ni microfirmado en ninguno de los lugares que yo consulté ni en Ponce ni en la biblioteca del Congreso ni en la biblioteca y en la biblioteca puertorriqueña así que si no hubiera sido el ejemplar que está en el centro de investigaciones históricas no lo hubiera podido consultar porque el que estaba en la biblioteca pública de Nueva York quizás no circulaba o no me podían enviar una copia ese que está ahí que lo vimos ahorita en la directiva de Cruz de Libre Pensadores se llamaba o se llamó Matías Ucero Torrente fue un sacerdote que vino aquí a Puerto Rico era de Ferrol España restauró la iglesia de Moca tuvo polémicas con los espiritistas pero de momento de la noche a la mañana se hizo espiritista y acompañaba a Rosendo Matiendo Sintrón en los mítines y se iba con Sotana así que ustedes se imaginan la confusión que tenía que haber entre los católicos después va a ir a España y va a volver a la iglesia después se va a salir se va a hacer mazón los fusilaron en la guerra civil española bien también hubo el problema del éxodo de sacerdotes muchos sacerdotes abandonaron la isla porque no se acostumbraban al nuevo dominio colonial o la incertidumbre económica acuérdense que antes recibían un salario como si fueran funcionarios del gobierno ahora el pueblo tiene que sostenerlo y esto hay que contextualizarlo en una época donde en 1899 pasó el huracán sanciriaco cuando estaba a punto de recogerse la cosecha y la devaluación de la moneda en un 40% así que las condiciones económicas no eran las mejores se cerraron muchas parroquias porque no había dinero para sostener al sacerdote además de eso muchas congregaciones religiosas en Puerto Rico si mal no recuerdo eran cuatro congregaciones religiosas masculinas las que estaban los escolapios que habían llegado en 1895 y tenían una escuela superior no tenían los alumnos suficientes y la crisis económica hizo que los superiores en Madrid dijeran regresen a España y se fueron los redentoristas estaban reorganizando la congregación a nivel mundial y se fueron porque iban a transferir la provincia de una diócesis estadounidense los agustinos cogieron miedo porque los tirotearon en San Germán y temieron por su vida y sin consultar a nadie se fueron los únicos que permanecieron ah me faltó decir ese que ven en pantalla es el padre José Antonio Pieretti Marzán que en el clandestinaje en el siglo XIX participaba de tertulias espiritistas porque la participación de los sacerdotes en el espiritismo no era algo nuevo lo que pasa es que esta iba en el clandestinaje y no hay evidencia de que haya hecho propaganda a favor de la doctrina como hizo el anterior la única congregación religiosa masculina que permanece en la isla son los padres paules que habían llegado en 1872 a la isla estaban a cargo del seminario conciliar y tenían la parroquia San José que ahora la restauraron y recientemente abrieron en el viejo San Juan y la parroquia Nuestra Señora de la Guadalupe que hoy día es la catedral de Ponce cuando ellos llegaron en 1872 tuvieron que ser escoltados con la guardia civil porque Ponce se conocía como la meca del libre pensamiento y le hicieron la vida imposible les llamaban baúles como forma de mofa y sin embargo son los únicos que se quedan le hicieron frente a todo lo que había bien las religiosas todas permanecen aunque algunas tenían miedo e intentaron irse ese es el hospital de Arecibo es un grabado ahí estaban las siervas de María desde 1891 94 95 ahora no recuerdo el año exacto cuando llega el ejército estadounidense en plena invasión entran al hospital y obligaron a las siervas a sacar a todos los enfermos que tenían para colocar los enfermos del ejército estadounidense los tiraron literalmente a un lodazal sacaron a las religiosas esa es una de las religiosas fundadoras del hospital la Montserrat en Arecibo después fue martirizada en la guerra civil ella estuvo allí cuando los sacaron a todos posteriormente el municipio despidió a las siervas de María los dos o tres días las hijas de la caridad que están ahí dentro del hospital tricoche en la capilla si usted mira aquí en la parte inferior está la lápida o la tumba de Valentín tricoche y castillo que fue un acaudalado ponceño que legó su fortuna era soltero y sin hijo para construir un hospital y ahí estaban las hijas de la caridad hasta que las expulsaron porque después de la invasión hay una campaña para expulsar a las hijas de la caridad de diversos hospitales aduciendo diversas razones que sus medios sanitarios eran incompatibles con los que traía el nuevo régimen por cuestiones anticlericales etcétera 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 no obstante hubo hospitales donde las hijas de la caridad van a seguir funcionando o en el caso del hospital de la Montserrat en Arecibo que curiosamente habían expulsado a las siervas de María a los dos años o tres llaman a las hijas de la caridad para que se hagan cargo el monasterio San José que usted hoy conoce como el hotel del convento era la sede de la comunidad religiosa femenina más antigua de Puerto Rico tienen 370 años de existencia ininterrumpida ese monastro se encontraba en Franco de Terioro en 1898 las monjas con la invasión tenían miedo y pensaban irse a la península y desde la santa sede le escriben que no que esperen la decisión del obispo cuando el obispo llega porque no había obispo ahorita voy a explicar eso un poco la llevó a San Germán donde van a estar aproximadamente hasta 1909 o 10 entonces finalmente las trasladan a San Germán eso es cuando el monseñor Jones que es el segundo obispo después de la invasión del monseñor William Jones se reunió con ellas ellas querían regresar querían regresar a la capital pero lo que hace es que le construyen un monasterio al lado de la parroquia San Mateo en San Turce si usted se fija esta 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 y esta son hijas de la caridad que están allí las demás son monjas carmelitas de clausura las que tienen velo negro son monjas profesas y las que tienen velo blanco que es esta esta y esta son novicias y esta y esta si usted fuera a equipararlo al argot contemporáneo a uno más cónsono como usted si no es católico las novicias como si fueran novia del señor y las monjas profesas son esposas del señor este tiene que ser uno de los secretarios que tenía el arzo el monseñor el monseñor el obispo porque no es arzobispo monseñor William Jones no recuerdo ahora el nombre o sea la cara no me es compatible ahora con los con los nombres que recuerdo bien las monjas se trasladan al nuevo monasterio y vendieron el edificio que ocupaban desde 1651 y donde todavía hoy siglo XXI en el sótano hay más de 100 monjas enterradas porque las órdenes de clausura entierran a los religiosos o a las religiosas dentro de la clausura y allí había más de 100 monjas enterradas y antes de la venta sacaron 10 cuerpos yo nunca entendí por qué se quedaron los cuerpos restantes allí todavía están allí no los han sacado bien este es un panorama general de las religiosas porque no voy a ponerme a hablar de cada comunidad porque si no no acabo el otro problema que había era que la sede episcopal de la isla estaba vacante el último obispo Fray Toribio Mingueya y Arneo de la Merced que es el que tienen en pantalla se había trasladado a España en 1897 por motivos de salud y la sede estaba en proceso de ser llenada Luis Muñoz Rivera estaba haciendo movimiento para que el padre Pedro María Berríos y Ortiz que es el que está en pantalla fuera nombrado obispo de Puerto Rico él era puertorriqueño natural de Barranquitas pero al hacer las consultas con diversos religiosos en Puerto Rico y con el gobernador dijeron que él era muy bueno muy santo muy virtuoso pero carecía de grados académicos además de que claro el padre Berríos se enteró de que estaban tratando de nombrar el obispo y él mismo se opuso y escribió a la santa sede diciendo que no quería eso mientras eso ocurría aquí en España preconizaron como obispo de Puerto Rico a fray Francisco Valdés y Noriega un agustino antes de que llegara a la isla e incluso creo que antes de que fuera consagrado ocurrió la invasión y la santa sede y el gobierno español dejaron en suspenso su nombramiento porque ahora Puerto Rico se convertiría en posesión de Estados Unidos de América de esta forma terminó el patronato real que es como se conoce al sistema de unidad de iglesia y estado que estuvo vigente desde 1508 hasta 1898 cuando finalizó el gobierno aquí en la isla el gobierno español y dio inicio al nuevo gobierno colonial estadounidense el papa león 13 intentó por todos los medios a su alcance impedir la guerra hispanoamericana pero no pudo y como la sede estaba vacante y había pasado a formar parte de Estados Unidos como una nueva posesión territorial colonial envió un delegado apostólico que está en pantalla Monseñor Placis Luis Chappell que es un delegado apostólico primero voy a explicar lo que es un nuncio y después voy a explicar lo que es el delegado apostólico la santa sede tiene nunciatura que es lo que equivale a una embajada en los diversos países que tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano en los países donde no hay relación diplomática hay un delegado apostólico Estados Unidos no tuvo relación diplomática con la santa sede hasta 1984 ¿qué funciones tienen los nuncios y los delegados apostólicos? son básicamente las mismas son obispos que tienen la misión de fiscalizar la labor de los obispos que ejercen en los países a los que están asignados y ser el enlace entre la santa sede y ellos y de informar cada 15 días mediante despacho diplomático la situación del país ¿qué condiciones políticas económicas o sociales pueden afectar el desempeño y desarrollo o la permanencia de la iglesia católica en ese lugar? así que así inicia la delegación apostólica de Puerto Rico que todavía existe porque como Puerto Rico es colonia no tiene nunciatura tiene un delegado apostólico de esta manera la santa sede sabe todas las cosas que están pasando en Puerto Rico o en el mundo porque los delegados apostólicos les informan además de que diversas personas en el orbe escriben cartas o envían telegramas o envían sugerencias todas esas cosas llegan a la santa sede y allá se examinan se estudian en la secretaría de estado que es la que es el enlace entre la santa sede y los demás países el delegado apostólico vino a Puerto Rico en enero de 1899 a estudiar toda la situación y los problemas que había trajo consigo a su secretario Monseñor James Hubert Plank sacerdote marista cuando él evalúa la situación de la iglesia recomienda a su secretario como obispo para la isla porque él piensa que el nuevo obispo tiene que conocer el inglés que es el idioma imperial tiene que conocer la idiosincrasia de la nueva potencia colonizadora un español sería mal visto por el odio que se había desatado contra los españoles en la isla y un puertorriqueño no encontró a nadie apto para desempeñar el cargo así que él recomienda a su secretario el delegado apostólico quería cuálesen que Puerto Rico era solo una diócesis quería dividir la diócesis en tres o sea crear dos diócesis nuevas va a haber oposición en la isla tanto del obispo Blen como del cabildo catedralicio y de diversos sectores porque si no hay dinero para sostener un obispo cómo va a haber dinero para sostener tres además más importante aún estaba el problema de las propiedades religiosas que no se había resuelto y que anteriormente mencioné que se resolvió en 1908 si se dividía la isla en diócesis iba a complicar el panorama legal para resolver el problema así que esa con un sinnúmero de factores fue las razones en las que se posaron para impedirlo él tenía más o menos el mismo proyecto el delegado apostólico con Cuba allí habían dos diócesis que junto con la de Puerto Rico formaban una provincia eclesiástica que es una provincia eclesiástica un conjunto de diócesis que se compone por lo menos de una arquidiócesis y dos diócesis así que el papa emitió un breve apostólico que se llama el acto un preclare para reorganizar la geografía pastoral de la isla de Cuba dentro de la reorganización de la geografía pastoral dentro de ese documento hay una decisión importante sobre la diócesis de Puerto Rico si usted ve aquí yo lo voy a leer está ahí pero empieza aquí dice la sede principal de la isla de Cuba seguirá siendo la misma de Santiago a la cual estarán sometidas como sufraganias además de la ya existente bajo el título de San Cristóbal de La Habana las dos novísimas que son una la de Cienfuegos y otra la del Pinar del Río pues la diócesis de Puerto Rico la separamos del vínculo de sujeción a la iglesia metropolitana de Santiago de Cuba y la declaramos por ahora sujeta inmediatamente a la sede apostólica eso significa que Puerto Rico ya no va a pertenecer a la provincia eclesiástica de Cuba va a estar atada a la santa sede y va a funcionar como si fuera una provincia eclesiástica independiente sin tener los elementos propios para hacerlo ¿por qué la santa sede hace esto? primero porque había un interés de algunos obispos de Estados Unidos de americanizar la iglesia porque la iglesia católica en Estados Unidos fue perseguida desde sus inicios se cuestionaba la lealtad de los católicos a la nación estadounidense siempre estuvo en entredicho público y algunos sectores del clero estadounidense querían anexar a Puerto Rico para aumentar el número de católicos y para aprobar de cierta manera la lealtad al gobierno además de que era una manera de reconocer no solamente de frenar al sector episcopal estadounidense que perseguía al americanizar la isla sino que era una forma de establecer claro que la situación del país era distinta merecía una política diplomática eclesial vaticana distinta y que nuestra cultura y nuestra identidad era distinta bien ya desde que ocurre la separación de iglesia y estado cuando llegan los estadounidenses y llegan todas estas denominaciones protestantes la santa sede tenía claro que había que reorganizar la iglesia católica en Puerto Rico habían dos maneras solamente de reorganizarla o bajo los parámetros de una diócesis de Estados Unidos bajo los decretos del tercer concilio plenario de Baltimore que se celebró en 1884 y que tenían fuerza de ley en dicha nación o bajo los parámetros de una diócesis latinoamericana con los decretos del tercer concilio plenario de América Latina celebrada en Roma en 1899 ahí están los obispos que asistieron a la celebración del citado concilio en Roma de Puerto Rico no fue nadie porque ya no éramos colonia o posesión española o provincia autónoma como usted quiera llamarla éramos ya colonia estadounidense este concilio se hace porque los problemas de las diócesis latinoamericanas eran similares diócesis muy extensas mala formación sacerdotal el auge de gobiernos anticlericales la proliferación de la masonería el espiritismo y el protestantismo entre otros asuntos así que ellos se reúnen en Roma y producto de ellos salen los decretos del concilio plenario de América Latina el texto si mal no recuerdo se publicó en 1906 la santa sede ya en 1901 había decretado que en Puerto Rico esos eran los decretos que iban a regir la reorganización de la iglesia o la reestructuración de la iglesia bajo el nuevo sistema de separación de iglesia y estado no fue hasta 1916 que el papa le dijo al obispo monseñor William Jones tienes que celebrar un sínodo para adaptar la estructura así que en el 1917 se celebró el sínodo esos que están ahí son los asistentes al sínodo este que está aquí es monseñor Jones este que está aquí con barba y este que está aquí con barba son sacerdotes capuchinos los demás son dioses sanos también debe haber religiosos por ahí pero no hay manera de identificarlo este también es capuchino porque tiene barba los capuchinos usualmente se dejan barba por eso lo sé identificar bien me parece que este es José monseñor José Torres Díaz o el padre José Torres Díaz que fue párroco de Río Piedra y es el que redactó o compiló los decretos del sínodo que es lo que están viendo ahora en pantalla bien además de todo eso otra otra estrategia que pone la iglesia es la llegada de congregaciones religiosas para suplir la falta de claro porque no había llegan en 1904 los dominicos porque hay una expansión territoria un auge de vocaciones en Holanda y llegan aquí los redentoristas que llegan en 1902 acuérdense que estaban reorganizando la orden a nivel la congregación perdón a nivel mundial y cuando se van los españoles pues llegan los estadounidenses llegan los capuchinos ahí está uno de ellos porque son expulsados de Venezuela por el gobernador anticlerical Cipriano de Castro ese que está ahí es el fray Gaspar de Carrocera que llegó llegan los carmelitas en 1920 desde España llegan también los hermanos de la Salle para enseñar en las escuelas desde Francia pero atados a Cuba a la provincia eclesiástica de la congregación en Cuba llegan religiosas la mayoría de las religiosas que llegan vienen de Estados Unidos porque vienen a enseñar inglés no como una agenda sino porque si no enseñabas inglés en la escuela no podías abrir escuelas ni tener escuelas y la iglesia católica no podía privarse de tener escuelas porque si no cómo iba a adoctrinar a los niños y a las niñas también va a fundarse un monasterio de carmelitas de clausura pero descalzas las que les hablo ahorita eran calzadas estas son descalzas producto de la reforma de Santa Teresa de Jesús se van a establecer en el mismo lugar que estaban las otras en San Germán cuando las muden para Santur se va a estar vacío el lugar y ahí llegan y fundan ese monasterio de España la fundadora que es la que está en la foto que es el día de entrada al monasterio tiene un niño Jesús está entrando al monasterio por primera vez había puesto toda su herencia para fundar y sostener económicamente el monasterio después hubo problemas internos dentro del monasterio la madre de esta señora o muchacha se opuso a acusar a su herencia en el monasterio así que la comunidad decide disolverse Monseñor John le da la alternativa a las que quieren permanecer o que se fusionen con las carmelitas que están en Santur o que se repatrien en España las de Santur no las quieren porque son ramas distintas así que todas regresan a España menos la que está en pantalla que es Carmen Loredo y Valdés que regresa a Cuba las demás monjas se quedan como monjas regresan a España salvo una que creo que se llama Sor María de Jesús Crucificado que se unió a las carmelitas de clausura que estaban en Santur bien se acuerdan que habíamos hablado anteriormente de las tres estrategias que empleó la iglesia previo a la invasión las misiones la prensa y las asociaciones esas estrategias se van a van a a seguir entrando en vigor van a seguir haciéndose misiones los primeros años va a ser bien difícil porque recuérdense que las misiones casi siempre hacen congregaciones religiosas y se habían ido y cuando llegan por ejemplo los agustinos que regresan de España no dan abasto porque el trabajo parroquial es inmenso solamente los capuchinos y los paules se van a vincular a eso los redentoristas aunque querían hacer misiones como hablaban inglés no dominaban bien en el español no van a poder integrarse a hacer misiones hasta 1915 en el plano de la prensa va a ser va a a jugar un papel fundamental el sacerdote que están viendo en pantalla que es el sacerdote paul saturnino janices y valencia que va a impulsar la fundación de un periódico católico en Ponce que se llama el ideal católico y que va a hacer frente a todos los problemas que estaba teniendo la iglesia el sistema de asociaciones religiosas que hablé también va a estar en vigor porque la asociación de católicos de puerto rico que existía previo se disolvió en Ponce se crea la asociación de católicos de Ponce y cuando venga el primer obispo después de la invasión va a fomentar ese tipo de asociación se va a crear la asociación de católicos de puerto rico que va a tener su filial en casi todas las parroquias también se va a crear la asociación de damas catequistas para enseñar catecismo en las parroquias y se va a poner en vigor una nueva estrategia una cuarta las escuelas católicas que estaban contempladas en la encíclica humanus genus del papa león 13 de 1884 pero que en puerto rico nunca se puso en vigor porque recuerden que con la unidad de iglesia y estado era obligatorio la enseñanza en las escuelas pues ahora se va a fomentar la creación de escuelas católicas en toda la geografía insular en 1907 llega un nuevo obispo que es monseñor guillermo jones que lo han visto y las asociaciones van a sufrir un poco de cambio porque las asociaciones de católicos van a comenzar a decaer y él va a implementar otro tipo de asociaciones que son más consonas con las actas del concilio penario de américa latina las asociaciones dirigidas a la eucaristía y a la virgen maría asociaciones marianas y eucarísticas son el norte de lo que él va a implementar y la prensa va a tonar va a surgir la modalidad de los boletines parroquiales van a nacer en esa época además de los periódicos que existían de la revista la verdad que dirigían los capuchinos el ideal católico de los paules y borinquen que es otro órgano que va a crear el obispado además del boletín eclesiástico que va a reiniciarse bajo el episcopado de monseñor jones pues van a surgir los boletines parroquiales además de todo eso en el campo se va a dar un movimiento espontáneo de personas que no tenían instrucción que son los hermanos cheos o la congregación de san juan evangelista que son personas que se lanzaron por los campos especialmente en el área oeste a predicar a favor de la iglesia católica en contra del concubinato del espiritismo de la masonería del protestantismo del alcoholismo de los diversos vicios primero van a empezar las mujeres y después le van a seguir los varones se van a asociar bajo el nombre de congregación de san juan evangelista como dos de los de los predicadores se llamaban jose y en puerto rico a los jose le dicen cheo se les conoce como los hermanos cheo en pantalla tienen a uno de ellos que se llama jose de los santos morales el otro que está ahí se llama juan jose rodríguez medina y puede ser que le van a decir hermanos cheo ahí tienen a eugenia torres soto y jose de los santos morales que también pues eran ya el primero al varón lo vieron que es uno de los fundadores hay muchas mujeres también que se dedican a esto bien ahora ya para ir resumiendo hay una cosa que no he hablado digo esto es mucho más complicado lo que yo lo he expuesto en un resumen general los obispos que llegan a puerto rico voy a hablar primero de blenck y después de jose blenck llega y algunas algunos autores han dicho que él era americanizante que quería americanizar la iglesia él llega y protesta antes de llegar a la isla protestó contra el presidente de estados unidos por los juicios que hizo la comisión del informe carol sobre los puertorriqueños dijo que todo cambio que se hiciera en la isla tenía que consultarse el parecer a los puertorriqueños que no debía sustituirse el derecho puertorriqueño por el estadounidense y él creía o apoyaba la americanización porque pensaba al igual que muchos puertorriqueños que puerto rico iba a formar parte de estados unidos porque la tradición estadounidense era que siempre anexaba y le daba la estadidad a sus territorios además de que muchos puertorriqueños aspiraban a la estadidad cuando llega la ley foraker monseñor se da cuenta de que contrario a la tradición democrática estadounidense puerto rico iba a seguir siendo colonia y la trataban como colonia no le daban los derechos que aspiraban los puertorriqueños la santa fede también se da cuenta de todo eso por eso es que arma toda una estrategia diplomática para conservar nuestra identidad latinoamericana y hacer frente al proceso de americanización y monseñor se va a declarar en contra del proceso de americanización y a favor de la independencia de la isla y lo van a manifestar públicamente sus expresiones van a provocar que lo trasladen de la isla en 1906 y van a traer a monseñor y van a buscar un obispo que quiera americanizar la isla pero con instrucciones de no americanizar la isla para que el obispo figure como leal al gobierno estadounidense pero sin serlo plenamente y van a fiscalizar todas sus acciones como lo fiscalizan con el delegado apostólico pero tan pronto monseñor john comience a ver las injusticias del gobierno estadounidense va a comenzar a criticar el gobierno y aunque a él no lo trasladan él muere en propiedad hay indicios de que estaban buscando trasladarlo de hecho hay documentación vamos a decirlo así hay documentación que claramente se ve que lo iban a trasladar porque todos los obispos estadounidenses en puerto rico hasta que llega la jerarquía boricua cada vez que se pronuncien en contra del gobierno de eeuu cuando vean las barbaridades que hacen los van a trasladar porque aquí habían creado la percepción de que la iglesia católica estaba en contra del gobierno estadounidense quienes crearon esa percepción los mazones los libre pensadores y otros bien hasta aquí un resumen súper amplio de mi investigación muchas gracias doctor Hernández Aponte en un momento se nos une Josué adelante Josué muchísimas gracias profesor Hernández Aponte como que decía la compañera ahora podemos pasar a las preguntas y comentarios del público dejo con ustedes a la doctora Magali para que las vaya pasando al profesor también recuerden que si necesitan hablar directamente con el profesor porque quizás no puedan formular su pregunta o comentario pues lo indican alzando la manito de la aplicación del Google Meet y así entonces le damos el turno para que puedan conversar directamente con nuestro invitado bien Magali muy bien hay una persona que acaba de solicitar un turno me parece que es el doctor José Vázquez adelante con su pregunta su comentario ok buenas tardes muchas felicidades a nuestro invitado en el día de hoy por tan interesante y profundidad de cómo pues desarrolló su tema verdaderamente yo como mencioné anteriormente soy historiador del movimiento protestante en Puerto Rico y especialmente de las iglesias que llegaron en 1916 como bien mencionó una vez puede entrar a la invasión de los Estados Unidos en 1898 quiero hacer unas preguntas al doctor con respecto al pillo de miel tengo una duda a ver si me puede aclarar el pillo de miel cuando él llegó a Puerto Rico ya él llegó siendo protestante o fue que cambió el protestantismo aquí en Puerto Rico él llegó siendo protestante él llegó siendo protestante ok tengo otra pregunta los hermanos Cheo bien como usted dijo los hermanos Cheo se conocieron por los hermanos Cheo pues claro porque sus fundadores se llamaban José y aquí en Puerto Rico para los José como a mí me dicen Cheo entonces hermanos Cheo te pregunto doctor los hermanos Cheo en un momento dado ellos se confundían lo confundían como si fueran un momento a favor del protestantismo que bueno que me ha hecho esa pregunta porque a mí se me olvidó abundar más porque como es mucho pero quería decirle algo el pillo de miel se sale entre 1898 y 1898 del sacerdocio llega como protestante aquí pero llega porque Manuel Ferrando parece que lo invitó Manuel Ferrando había sido invitado por el gobierno estadounidense como traductor y como colaborador de las fuerzas expedicionarias y también era otro ex sacerdote respecto a los Cheo pues sí cuando surge todo este movimiento la iglesia pensaba que eran o iluminados o espiritistas o protestantes porque dentro del modo de proceder de esa época los laicos no predicaban el único que predicaba era el sacerdote y entonces no estaban acostumbrados a verlos predicar en cada esquina o frente al atrio de la iglesia o en el campo y entonces la forma de predicar que era como si fuera una posesión de un espíritu porque ellos comenzaban diciendo yo soy San Juan evangelista que estoy hablando por dar un ejemplo les parecía una posesión y si estos son espiritistas o son iluminados entonces pero habían sacerdotes que decían que los frutos espirituales que esta gente daba eran mayores que el de las misiones entonces había un sector del clero que no los veía con buenos ojos y un sector que sí durante los primeros años los sacerdotes los miran y hay posturas a favor y en contra cuando llegamos señor Jones emite una circular en el boletín eclesiástico de 1910 donde manda que los observen y no solamente que los observen sino que si ven algo en que se equivocan de la doctrina católica los corrijan así pasa el tiempo y él comienza a censar a los cheos las parroquias tenían no sé si todavía que someter un informe anual al obispado y en ese informe anual creo que fue en 1913 monseñor Jones incluyó una pregunta que decía que si en su parroquia existían los hermanos cheos cuántos eran y qué opinión tenían y es que en la santa sede estaban bien preocupados por el movimiento de los cheos le decían la secta de los cheos y así como yo mencioné ahorita que la delegación apostólica continuamente fiscalizaba al obispo pues estaban fiscalizando porque le decían monseñor le hemos dicho que haga algo con lo de los cheos y pasa el tiempo y usted no ha hecho nada y esta secta está incrementándose y él condujo la investigación envió la investigación a Roma pero aún así la santa sede tenía miedo porque acuérdense que no están acostumbrados a este fenómeno la iglesia católica es jerárquica entonces como el problema seguía un día llega el delegado apostólico a investigar y monseñor Jones se lo llevó y lo internó en la montaña lo llevó a Jaiuya cuando monseñor Tito Trocchi el italiano el delegado apostólico conoció a los cheos se pasmó y dijo esto definitivamente es de Dios esto no es espiritismo esto no es protestantismo esto no es no son iluminados esto es fomentado por el espíritu esto hay que organizarlo y encauzarlo puede ser que la iglesia es jerárquica hay que asociarlos para tenerlo bajo nuestro control y dominio así que le dijo a monseñor Jones que buscara la forma de organizarlos y de suscitarlos monseñor Jones viaja a Utuado y en Utuado se entrevista con los capuchinos y los capuchinos porque monseñor Jones pensaba o sugirió hacer los terciarios franciscanos y los capuchinos le dijeron que no que eso eran cosas distintas que era mejor que tuvieran una espiritualidad distinta como ellos habían asociado bajo la asociación de los evangelistas que los dejaran así de establecer unos estatutos cuando están en proceso de redactar los estatutos monseñor Jones murió en 1921 así que no es hasta 1927 que les dan las constituciones y se formaliza como una institución subyugada a la jerarquía eclesiástica pero si en sus inicios ellos estaban bien asustados lo veían como protestantes hay artículos bueno la prensa secular lo llama Los Ángeles porque al principio ellos se llamaban yo soy San Gabriel que está predicando yo soy San Rafael después de que van a usar pero estaban bien asustados bien asustados si el Pío de Mier fue uno de los defensores defensores de estos grupos no encontré eso vi que Matienzo Sintrón los defendió porque pensaban que eran médiums inspirados ok y vi que el Pío de Mier por si le interesa saltó al espiritismo en un momento dado propagaba el espiritismo ok muchas gracias muy interesante doctor y éxito y hacia adelante claramente me he instruido bastante gracias a todos yo les bendiga amén igual muchas gracias a ambos al doctor Vázquez y al doctor Hernán Laponte por su diálogo continuamos hay una pregunta en el chat del doctor Luis Lugo Amador de la Universidad de Puerto Rico en Calle dice ¿qué postura asumieron los obispos estadounidenses con respecto al espinoso asunto de la titularidad sobre los edificios eclesiásticos? antes de que ocurriera o antes de que llegara Monseñor Blink el Vaticano nombró a Monseñor Chapel como observador en las negociaciones del tratado de París con la misión primordial de que incluyera el artículo octavo que preservaba las propiedades de la iglesia porque sabía por donde iban los tiros acuérdense que está todo este sistema diplomático que no es otra cosa que un sistema de espionaje ellos saben lo que están pasando ellos no son bobos ellos saben para eso son los delegados apostólicos los nuncios ellos saben además de que hay gente en los puestos de poder que son católicos y les dicen o que quizás no lo son y también te trae información ellos hicieron todo lo posible por preservar las propiedades logran incluir el artículo octavo que dio trabajo si ustedes la correspondió trabajo monumental porque no lo querían aceptar y lo lograron tras que hacen eso a puerto rico llegan dos padres paules estadounidenses y se reúnen con brooke que es el primer gobernador militar e intentan o sea ellos intentaron por todos los medios de lograr solucionar esto y se movieron de hecho cuando intentan separar la diócesis blen es el primero que dice si ustedes hacen eso van a dificultar el problema de la solución es cuando llega monseñor jones que ya la mayoría de los pleitos se han resuelto de forma judicial y quedan otros que se están litigando a nivel federal que llama al delegado apostólico o mejor dicho le escribe o se comunica con él y le dice esto hay que resolverlo de manera diplomática porque si no nos van a tener aquí 10 años más y no van a hacer nada y se ve la mala fe de ellos y comenzaron a negociar a nivel de cúpula se reúnen con el presidente de Estados Unidos le plantean la problemática le plantean los documentos legales que dicho se le pasó los documentos por los cuales se resuelve la cuestión que son los dos concordatos que hay entre la Santa Sede y el gobierno español usted no sabe la cantidad de veces que lo pidieron como si los votaran pero vuélvenos a enviar la lista de propiedades devuélvenos a enviar los concordatos un montón de veces le hicieron la vida imposible se vio que le hicieron adrede y cuando se reúnen con el presidente llegan a unos acuerdos y le dicen aquí los que están saliendo mal son ustedes Estados Unidos porque están siendo mal vistos por nosotros y por todos los católicos porque se ve la mala fe de ustedes y el problema se resolvió ellos hicieron todo lo posible dieron la batalla legal en todos los frentes porque se les iba la vida si perdían los templos la capilla católica de Santurce que era la capilla del instituto que era donde estaban los padres escolapios que hoy día es la iglesia sagrado corazón de Jesús que se tumbó la capilla que había y se construyó la iglesia sagrado corazón de Jesús en Santurce se la dieron a los protestantes para que dieran culto yo tengo una foto por ahí que nunca la publiqué porque me apareció después si hago la tercera edición del libro la voy a incluir donde encima de un altar hay aparatos militares colocados que para eso para la iglesia católica eso es una profanación encima del mantel del altar tengo por ahí la noticia de que los militares ofrecían a los protestantes los templos para que predicaran y decían nosotros tenemos los títulos de propiedad hagan lo que ustedes quieran con ellos y ni hablar del municipio de Ponce que como ya dije era la meca del libre pensamiento donde inscribieron en el registro de la propiedad el título de la iglesia del pueblo como es lo que hoy en la catedral la parroquia de Nuestra Señora de la Guadalupe y la parroquia de la playa de Ponce la cosa fue bien fuerte y los obispos no les tembló la mano para defender las propiedades de forma alguna de forma alguna en ninguna autoridad eclesiástica o sea aquí se hizo lo indecible se manejó de 20 mil formas distintas para tratar de solucionar el problema y Juan que ya les dije lo que hizo con el pidio de miel porque Juan no era un santo Juan había sido juez del Tribunal Supremo de Montana él sabía lo que estaba haciendo manipulando para que no le dieran las propiedades a la iglesia muchas gracias doctor Hernández doctor Lugo Amador desea reaccionar a la respuesta del doctor Hernández no 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 tengo ninguna reacción me parece una contestación excelente y esclarecedora así que le agradezco al ponente es más le voy a decir más que no lo dije ahora pero me acabo de recordar yo encontré después documentación que expone que todo esto que yo he explicado es mucho más complejo y fue mucho más difícil pues yo encontré un memorial del obispo Blenck donde pone con pelos y señales como tratan a la iglesia como a niveles de la delincuencia común en los tribunales etcétera todo lo que la bancarrota económica porque todas las propiedades estaban embargadas no había forma de hacer préstamos bueno esto fue una tragedia por eso es que 10 años después que se soluciona el problema de los pleitos en 1908 es decir más de 10 años después de 1908 la iglesia seguía teniendo miedo de que volviera a ocurrir y sabe cómo lo descubrí había un contrato entre las carmelitas de clausura y el obispado que decía que la iglesia de San Mateo el título de la iglesia de San Mateo iba a pasar a propiedad de las carmelitas de clausura a los 10 años cuando llegan los 10 años el delegado apostólico intervino desde Roma y le dijo no les entregues el título de propiedad porque si tú se los entregas y Estados Unidos vuelve a incautar en las propiedades esto se va a perder bien fácil quédate con el título de la propiedad ellos seguían teniendo miedo porque el contacto inicial del gobierno estadounidense con la iglesia y los puertorriqueños fue nefasto la persecución que hubo ellos se quedaron escandalizados de todo lo que estaba pasando claro ya tenían todo el trasfondo de anticlericalismo que había en Estados Unidos contra la iglesia católica que aquí se había exacerbado muchas gracias doctora Ponte hay varias preguntas en el chat hay una solicitud también de turno voy a pasar primero para estar segura de que esto realmente se cumplió la estudiante doctoral del centro de estudios avanzados Carmen Julián Rodríguez preguntó en un momento determinado y quiero estar segura de que en realidad recibió la respuesta preguntó si el ponente podría compartir cómo jugó en las Filipinas impidieron la apropiación por parte del gobierno estadounidense de las propiedades de la iglesia católica Carmen Julián Rodríguez le pregunto si si quedó recibió la respuesta porque te indica que sí primero que nada muchas gracias otra vez al centro de investigaciones históricas por una excelente charla y al señor Gerardo Hernando Zaponte por una iluminadora ponencia muchas gracias si él acaba de explicar plenamente lo que pasó habían dos obispos americanos que estaban encargados por Roma de negociar en Francia el que él menciona hablaba francés el otro era un contacto con la administración de McKinley y ellos usaron todos los medios a su alcance para defender las propiedades eclesiásticas en Puerto Rico no estamos hablando solamente de parroquias y de escuelas estamos hablando de terrenos que especialmente los militares americanos tenían mucho interés de apropiarse porque eran en terrenos fértiles donde se había construido infraestructura agrícola o sea ellos estaban salivando por estas propiedades y la gestión de estos dos obispos americanos fue muy buena ya que me dio la oportunidad profesor te comente brevemente era más fácil para la jerarquía eclesiástica desechar las ideas de la religiosidad popular cuando eran expuestas por mujeres como la hermana Eudoxia y Santa Helenita de Jesús a diferencia cuando eran expuestas por hombres como los hermanos Sheo bien primero quiero decir algo sobre lo de Cuba y Filipinas que no mencioné en Cuba y Filipinas se resuelven inmediatamente porque los van a independizar en Puerto Rico hay un interés de subordinarlos como colonia y mantenerlo allá no resuelven el problema y se acabó respecto a la pregunta que me acaba de decir ellos lo veían como una entidad global como los hermanos Sheo y les preocupaba porque no era consono primero que la religiosidad popular no era muy bien vista ya en el siglo XIX pues tampoco lo va a ser visto además de que vienen unos obispos extranjeros que no están acostumbrados a nuestra cultura nuestra identidad y además de que todo este fenómeno de los Sheo era nuevo prácticamente en el catolicismo desde cierta perspectiva ellos no estaban acostumbrados a eso era una iglesia sacramental donde el sacerdote era el que mandaba usted iba a una misa en latín de espalda y se acabó pertenecía a asociaciones porque habían asociaciones de mujeres y de varones siempre bajo la autoridad de la iglesia independientemente usted sea mujer u hombre el sacerdote es el que manda el sacerdote es el que está pendiente usted puede fundar un periódico como hay un periódico fundado por mujeres católicas o periódico fundado por hombres católicos tiene que haber un sacerdote como censor porque la iglesia es jerárquica ejerce una supervisión sobre todo para que no haya desviación doctrinal así que aquí no es cuestión de que sea mujer u hombre es cuestión de que esta gente está predicando y a mí me parece peligrosa la doctrina porque los hombres y las mujeres no pueden predicar la mujer dentro del catolicismo o es monja o pertenece y dirige algún tipo de asociación pero siempre subordinada a la iglesia el que está encima como autoridad de las monjas de clausura es el obispo las demás congregaciones tienen su superior a general pero el obispo de la diócesis puede tomar alguna determinación si ve que los está afectando o puede cabildear o para que la saquen o para que hagan otras cosas no sé si eso contestó su pregunta si ciertamente la iglesia es jerárquica monolítica aún así me parece a mí que la jerarquía y como que le tiene morriña a las mujeres cuando hablan yo por lo menos no encontré ningún documento o sea siempre se refieren a los hermanos cheos como grupo nunca dicen tal mujer o tal cosa siempre es en conjunto los hermanos cheos nunca vi ningún documento de los que yo leí analicé que dijeran es una agrupación de mujeres o no de hecho los hermanos cheos se reestructuran que eso no lo dije y el presidente José de los Santos Morales no es una mujer es José de los Santos Morales el que preside los cheos y el que acuérdense que estamos en una sociedad patriarcal y el que autoriza o no autoriza quien predica y el que cuando autoriza alguna mujer a predicar manda varones que la vigilen y la custodien no porque tenga miedo de lo que va a predicar sino para que nadie le haga daño es una sociedad muy distinta a la de hoy muy distinta y la mentalidad también por supuesto muchas gracias a ambos continuamos con hay una pregunta más hay varias pero la próxima es la de el doctor Luis Muñoz Storer de la Universidad Interamericana me pregunta ¿cuándo llegaron los jesuitas y los marianistas a Puerto Rico y cómo fueron recibidos? los jesuitas llegan en el siglo XIX y se van por ahora no recuerdo por qué se van se van para hasta llegan en 1858 pues que se van en 1858 ahora no recuerdo la fecha en que llegan llegan se van en 1858 pero no me acuerdo en qué periodo llegan y se van por problemas después Monseñor Jones quieren que regresen y hacer acercamiento pero no hay personal suficiente y en 1918 se hacen cargo de la isla pero no llegan formalmente hasta mucho después porque no había personal suficiente y los marianistas llegan ya en siglo XX avanzado pero no sé decirle el año porque está fuera de la jurisdicción de mi estudio le puedo decir cuando llegaron los jesuitas aquí porque la bibliografía del libro lo tengo déjeme buscar y le digo si es verdad que no me equivoque que está aquí si me permite el profesor Hernández Aponte los jesuitas llegan en el 1858 y se retiran en el 1886 ahí está ahí está es verdad ahí está ahí está y en cuanto a cómo los reciben que es la segunda parte de la pregunta esa parte no la he estudiado no lo sé sé que después le hacen la vida imposible que escriben artículos en la prensa que influyó mucho una novela que se publicó que decía que los jesuitas tenían redes que habían mujeres jesuitas que mujeres jesuitas solamente ha habido una que está enterrada en España porque ellos no tienen ramas femeninas y comienzan a decir que las monjas son ramas de los jesuitas y a las siervas de María por culpa de ellas le hacen la vida imposible otra congregación que llega a principios de siglo es expulsada de Venezuela porque la creen ramas de los jesuitas o sea le hicieron la vida imposible con la prensa con críticas y con cosas pero son los que tenían a cargo el seminario conciliar muchas gracias muchas gracias doctor Hernández Aponte el doctor Rubén Maldonado Jiménez de la Facultad de Estudios Generales ha asociado un turno para expresarse adelante doctor Maldonado Jiménez sí sí primero que nada felicitar a Gerardo por su excelente exposición y quiero hacerte una pregunta sobre lo que hiciste referencia a la libertad de culto bajo el dominio colonial español quería si puedas abundar sobre los alcances de esa libertad de culto y en segundo lugar si has podido detectar alguna correlación entre la libertad de culto y el fomento digamos de la inmigración a Puerto Rico alemanes franceses etc hay alguna correlación entre inmigración y libertad de culto cuando se estableció la libertad de culto se construyeron esos dos edificios religiosos se hizo hasta una escuela protestante en Vieque se colocaba campanas se tocaba para la misa episcopal o anglicana como si fuera un culto católico la mayoría de los que pertenecían a esas dos a esa denominación esos dos lugares eran extranjeros vinculados al azúcar y en el caso de Vieque eran libertos que procedían de las antillas inglesas hay un grupo adicional en el área de Aguadilla que no hay evidencia documental de su actividad bajo el decreto de libertad de culto pero que se llamaban los bíblicos y que estaban atados al movimiento abolicionista también se sabe que muchos emigrantes corzos o por lo menos eso dice Fernando Picó habría que probarlo estaban vinculados a el anticlericalismo y a movimientos heterodoxos yo tengo varios espiritistas de apellido corzo pero habría que trabajarlo más para probarlo documentalmente y también se llegó a publicar un libro que la prensa llamaba el catecismo protestante creo que se llamaba en que se diferencia un romanista como es déjame le voy a decir el título ahora en que se diferencia un romanista de un protestante en 1879 violando la libertad de culto ya porque ya estaba permitido pero durante el proceso pues ellos construyeron imagínense el edificio de la iglesia que eso ni pensarlo antes en ambos lugares en un lugar pues usaron la casa que tenían que era en Vieques pero en Ponce construyeron su iglesia completa con piezas importadas de Inglaterra si mal no recuerdo y en el otro lado crearon su escuela o sea que la presencia era significativa e iba a impresionar a cualquiera que estuviera allí en un país predominantemente y es hemónicamente católico cuando pasaran por allí así que los protestantes digo los protestantes no los inmigrantes están atados a la llegada de todos esos movimientos católicos había que estudiarlos más y yo estoy seguro que si se estudia más en relación a estos movimientos van a comenzar a salir muchas cosas interesantes muchas cosas porque por ejemplo aquí en Puerto Rico estuvo Samuel Morse el inventor del telégrafo y era anticatólico como entró tiene que haber mentido y haber dicho que era católico o hacerse bautizar aunque practicara después el protestantismo como un mecanismo para entrar además del contrabando de las biblias protestantes que ya desde la época colonial se daba mucho antes o sea siglo XVI y el tratar de introducirla hay que estudiar a todos esos inmigrantes que están vinculados a ver pero es un tema interesante que no se ha hecho aquí el aporte cultural de ellos en el área religiosa no sé si eso contestó su pregunta o gracias muy bien continuamos entonces hay una pregunta la formulo enseguida es del investigador Walter Cardona dice ¿qué pasó con los con los ¿qué pasó con los no está bien formulada perdonen con la diferenciación de bienes del pueblo y de la iglesia en los pleitos de la década de 1920 ¿cómo? es lo que tengo aquí dice Walter Walter Cardona ¿puedo hablar? ¿pueden sentar el micrófono y hablar usted y formular su pregunta? o tal vez no tiene no tiene acceso al micrófono ok bueno lo que decía la pregunta es ¿qué pasó con los dice aquí con los diferenciación bienes del pueblo y los de la iglesia en los pleitos de la década del 20 es que yo no sé qué pleitos de la década del 20 se refiere yo sí sé que cuando hay toda la expropiación de los edificios religiosos se establecen unos pleitos para recuperarla pero no sé qué viene del pueblo a qué viene del pueblo se refiere ni mucho menos pleitos de 1920 porque la cuestión de los pleitos religiosos de Sanchez en 1908 menos que haya habido otro pleito que yo no conozca ok pues no sé lamentablemente pues al poder ¿en qué parte del chat está esa? porque yo busqué y no vi es que no está en el chat me lo envió por email no está en el chat está en mi email por eso yo me imagino que él no tiene micrófono y no puede expresarse pasamos entonces por reconocemos al doctor Juan David Concepción de New University en Cleveland Tennessee que ha solicitado un turno para expresarse adelante el doctor Concepción sí saludos primeramente felicito al doctor por tal excelente exposición pues en el plan Tennessee y también trabajo en la universidad de recinto de CUPAY es una preguntita que me está dando vuelta hace tiempito en la cabeza inclusive en este contexto que estamos viviendo en el 2021 hay asociaciones por ahí con este conflicto aún no sé si lo has escuchado por ahí si Puerto Rico se había determinado que era un territorio de ultramar de España porque en 1898 en el tratado de París España nos entrega sí porque sí es un territorio de ultramar hay puertorriqueños actualmente y yo creo que hay una asociación una liga que están en contra de lo que sucedió y están hasta reuniendo en estos momentos cuál fue la posición de la iglesia en cuanto me gustaría saber en cuanto a todo este proceso la iglesia intentó impedir la guerra hispanoamericana y cuando ocurrió la transición la iglesia aceptó la nueva transición colonial no la criticaron incluso dicen no podemos cuestionarla porque tampoco esto los iba a echar de enemigos si ya los tenía desde antes porque eres perseguido en la nación así que cuando ellos nombran a los obispos no pueden hacer expresiones a menos que sea para salvar la fe católica o para manifestarse algún asunto contundente que tengan que hacerlo como por ejemplo la moral o algo así las instrucciones eran claras no se metan en política así que ellos no van a decir nada de eso van a guardar silencio respecto a eso además de que la magnitud de problemas que tienen que ya los enumere y que claro es muy fácil decirlo pero el panorama es súper complicado la crisis económica la falta de sacerdotes o sea o sea si no es que actualmente hay un movimiento y está tomando auge de que ellos alegan de que pues ese proceso pues no fue real no 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 fue jurídico ese proceso no es legal y pues que no sé si se ha notado que ese movimiento pues sigue adquiriendo adeptos y pues está bien interesante en cuanto a lo que está sucediendo la reunificación el movimiento de reunificación que es correcto pero yo lo que escuchaba los diversos jurisconsultos es que eso ya está tarde o sea eso se tuvo que haber hecho cuando ocurrió eso es lo que yo he escuchado si es verdad o no pues yo no soy experto en legislación ¿verdad? cuando ocurrió era que tenía que haberse ya es tarde y máximo cuando se aprobó ya la constitución de leerla y otras cosas o sea ya revertir eso yo lo veo difícil o imposible ok gracias doctor gracias a ambos al doctor Concepción y al doctor Hernández antes de continuar le pregunto al doctor Concepción él formuló tres usted formuló tres preguntas en el chat acaba de formularle una en directo era la misma disculpe es que se me dio a la señal y volvía y no había copiado gracias disculpenme también porque yo apenas las he podido leer y hay mucho comentario mucha dada entonces pasamos con el compañero Josué Camaño del CIH que ha solicitado un turno para expresarse adelante Josué antes que nada muchísimas gracias Gerardo por tu exposición siempre me ha gustado muchísimo lo que haces con la iglesia sabes que yo trabajo en la iglesia pero en el 16 ¿verdad? no en este momento pero es algo sencillo te he escuchado y hemos escuchado tu exposición acerca de estos cambios en la iglesia a nivel jerárquico ¿verdad? y algunas cosas pero me gustaría saber si has visto como el pueblo llano como la feligresía como la gente como el corriente recibió estos cambios después del cambio de soberanía por ejemplo la cuestión de la propiedad los pleitos la gente normal corriente ¿verdad? la llegada de nuevos obispos norteamericanos si sabes como la gente ¿verdad? opinó estas cosas si hay documentación por eso es difícil yo lo sé la gente llana difícil bueno si tengo quiero hablar primero de los intelectuales por ejemplo Zenogandía lo percibió muy bien porque la novela Redentor es plasma como es Monseñor Blen si usted la lee sin embargo José Pérez Lozada que es otro novelista pero es español cree que es un intento de americanizar y es un insulto haber impuesto a Monseñor Blen y el cierre del seminario y cuando usted lee La Patulea te das cuenta o sea son dos visiones antagónicas respecto al pueblo el caso más contundente que lo sé es José de los Santos Morales el fundador de Locheo él cree que Estados Unidos viene a eliminar la iglesia porque eso es lo que le han dicho y él pretende formar un ejército para matar literalmente a todos los protestantes después reflexiona y dice espérate espérate yo soy un religioso o sea cuando digo religioso no es que sea sacerdote sino que soy católico soy creyente matar es pecado entonces se pone a predicar y ahí es que nace la asociación de los hermanos Cheo así que hay de todo hay reacciones de todo pero de lo que he podido documentar es esa reacción o sea los que se ponen histéricos y creen en formar un ejército y finalmente se asocian para predicar que es una reacción y los otros que a través de la literatura y de la prensa comienzan a ver que este viene americanizando que es un obispo extranjero que por qué no nombran un puertorriqueño y hay cabildeo para nombrar un puertorriqueño hay mucho cabildeo para eso pero le hacen los puertorriqueños no quieren serlo ¿cómo es? no has encontrado este boycott por ejemplo que la gente se niegue a asistir a las actividades religiosas a las misas a ese tipo de cosas no se manifiesta vi un sisma que ocurrió en la iglesia de Ponce en la parroquia cuando trasladaron a Saturnino Janice de Valencia no estuvieron de acuerdo con el sacerdote que impusieron hubo otro una conspiración del clero para sacar a Monseñor Jones ¿por qué? porque había un sacerdote que se llamaba era el canónico electoral de la catedral Manuel Díaz Caneja que era un usurero convivía con mujeres tenía hijos llevaba una vida escandalosa pero tenía esa maña de los políticos para manipular a todos los obispos que llegaban y que hicieran su voluntad cuando llegó Monseñor Jones él se le enfrentó distinto a los demás que se acondaba y se dio cuenta de que estaba desfalcando la mesa del cabildo de que había desfalcado a las carmelitas de clausura de todo el robo que tenía y se le metió en contra y entonces él para vengarse se conspiró con varios sacerdotes de diversas órdenes a crear calumnias contra el obispo a decir que era agente del gobierno estadounidense a decir que tenía mujeres que se acostaba con una prostituta que bueno hay todo una serie de investigaciones al respecto a nivel de que tuvo que intervenir la santa sede trasladó al canónico fuera del país pero ya el daño estaba hecho él escribía columnas anónimas hablando en contra del obispo y creó una división en el clero entre un sector que estaba a favor y otro en contra y era él que tuvo esa maña de manipular a todo el clero porque no lo quiso o sea porque le puso lo dejó en evidencia y le metió mano al asunto interesante interesante pero nada era eso para saber que había ocurrido en el otro lado gracias gracias a ambos continuamos hay otra pregunta quedan varias todavía la de Rubí Barocho dice ¿cuál es la posición de la prensa católica de Puerto Rico sobre el trabajo protestante? y antes de que me conteste ¿existen sermones o artículos en revistas y periódicos? la reacción va a ser atacarlo va a haber hasta secciones de polémica contra los protestantes y contra los espiritistas y de hecho ellos comienzan a publicar unas hojas cuando tan pronto llegan los protestantes que ya hay en agosto o octubre del 98 gente aquí predicando los paules contactan al obispo paul de Costa Rica les envió unas hojas las comienzan a publicar en contra del protestantismo y ahí es que Guy Henry el gobernador militar los amenaza con desterrarlo y cuando el delegado apostólico llega que no solamente le van a contar lo de las campanas sino eso dice aquí hay que fundar un periódico católico y los paules fundan el ideal para hacer frente contra las doctrinas claro cuando llegue Monseñor John va a decir no se metan tanto a ¿cómo se llama eso? él no quiere que entren en polémica con los protestantes ni con los espiritistas ni con los masones porque piensa que eso va en detrimento de la doctrina algunos le van a hacer caso y otros no pero si usted mira la prensa católica hay artículos en contra o sea en la verdad en el ideal católico contra el protestantismo contra la masonería contra los espiritistas hay polémicas entabladas y contra los diversos cambios que afecten la iglesia muchas gracias doctor Hernández Aponte vamos ahora a volvemos al doctor Luis Hugo Amador él formula dos preguntas en el chat con comentario y pregunta dice usted menciona que la masonería fue legalizada en Puerto Rico por el gobierno español en 1888 me pregunto si esa legalización fue bona fide o si los propios masones la tomaron con un grano de sal es decir cuando uno viaja por los pueblos de Puerto Rico uno ve que las logias masonicas localizadas en las plazas algunas muy suntuosas son todas posteriores a 1900 pregunta el cambio de soberanía conllevó mayores poderes e influencias para las logias masonicas o sencillamente se ratificó lo concedido en 1888 es que en 1888 no fue un decreto expreso por la masonería fue que se aplicó la ley para el libre ejercicio de asociación que no existía las únicas asociaciones permitidas eran las católicas no se permitía ningún tipo de asociación cuando eso se aplica la masonería y el espiritismo caen y toman auge claro después de la invasión van a tener más libertad por eso se atreven a atacar frontalmente al catolicismo que antes alguno que otro lo hacía pero no se metían al nivel que lo hacen después del 98 que escriben hojas que escriben cartas y las reparten había una visita pastoral por ejemplo del obispo en San Germán y escribieron una carta en contra de ellos y empiezan a repartirla en donde tildan a las mujeres de por diosera le voy a leer lo que dice el mensaje del gran mason de 1918 que monseñor John entró en crisis cuando lo leyó y le respondió el que tenía en la había impuesto o había aconsejado a los católicos no entren en pleitos y en polémica en el mensaje del gran mason dice podemos aprender mucho del enemigo teniendo riquezas incontables cuando quieren hacer una obra de caridad no recurren a los fondos que tienen guardados sino mandan a la calle a pedir limosna a sus por dioseras constantes las mujeres de sus hermandades quien de vosotros tiene valor suficiente para negarse a contribuir la iglesia católica en puerto rico está sostenida por los masones y ahí monseñor John no se quedó callado y les tiró o sea después del 98 ellos tienen una libertad que antes no tenían y lo atacan frontalmente no es que antes no lo hicieron pero no al nivel que llega en el 98 y bajo la dominación española establecen un sedimentario protestante en sabana grande que todavía existe porque como no se podía enterrar dentro de los cementerios católicos se comienzan a crear cementerios para los no católicos se comienzan a reservar terrenos dentro de los cementerios católicos para los que no lo eran o para los que morían fuera de la fe porque eran suicidas excomulgados o vivían amancebados o nació el bebé y no lo pudo bautizar etcétera 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 y entonces los masones crean ese cementerio que creo que es en 1886 y todavía existe en sabana grande no sé si eso contestó su pregunta o sí, sí contesta la pregunta muy bien es que o sea siempre uno uno que no es esté muy leo en el tema pues uno siempre escucha que no que la masonería estuvo prohibida por los españoles hasta el final el dato que usted aporta de que en 1888 hay una apertura pues me cambió un poco el panorama sin embargo yo que durante la pandemia me puse a viajar por los pueblos de Puerto Rico pues siempre me fijé que en las plazas o en lugares aledaños pues siempre están estos templos mazónicos suntuosos que tienen la fecha en la fachada y uno siempre ve pues 1907 1911 1906 1916 y entonces pues como que a uno pues todo eso le lleva a pensar que sí que efectivamente la masonería prácticamente estuvo prohibida hasta el 98 mismo pero es muy muy interesante lo que usted aporta en ese sentido de que entonces es en 1888 que se abre ese espacio y que si si bien es cierto que después del 98 se van a sentir más envalentonados ya desde el 88 del siglo XIX pues tienen algún foro basado en la legalidad para poder pues expresarse libremente para digo no tan libremente porque no pueden atacar a la iglesia católica evidentemente pero por lo menos hay una especie por lo que puedo entender de reconocimiento del estado de que estas asociaciones que eran subterráneas y clandestinas pues ahora podían ser reconocidas de forma legítima así que muy interesante y muy agradecido por ese esclarecimiento que usted hace y olvidé decirle que después después que son legales el 9 de diciembre de 1896 el gobernador mandó una circular para mandar a cerrar todos los centros espiritistas y las logias masónicas porque las vinculaba al intento de independizar a la isla y muchas logias cierran sus puertas algunos centros espiritistas también vaya entonces eso duró esa libertad abren y cierran abren y cierran esa libertad entre comillas duró del 88 al 96 como quien dice claro hay algunas que van a seguir existiendo en el clandestinaje porque siempre claro por su propia naturaleza y siempre hubo hostilidad de parte y parte del estado español hacia la masonería internacional y obviamente también de la masonería al estado español y también depende quien gobierne porque a veces saben que existen y se hacen de la vista larga efectivamente efectivamente bien interesante ese tema y creo que todavía no se sabe tanto así exactamente a nivel general de la masonería es un tema un poco bueno un poco oscuro digamos que tendría que hablarse más e investigarse más yo lo tengo en agenda no sé si tenga la vida y el tiempo para hacerlo porque como usted sabe muy bien porque es historiador igual que yo esto toma muchos años claro que sí ojalá que vio ese vigor además de que es algo que nunca he dicho y ahora lo voy a decir yo nunca conocía a mi abuelo materno él murió en 1972 yo nací en el 79 pero mi abuelo materno era mason yo nunca lo conocí así que hay cierta inquietud intelectual y emocional por explorar esa área porque hay hay dos buenos trabajos sobre la masonería escrito por José Antonio Ayala pero yo pienso que se puede sacar mucho más que hay cosas que no se han estudiado pero los dos mejores trabajos que existen sobre la masonería están hechos por ese catedrático creo que es de la universidad de Murcia si mi abuelo era mi abuelo paterno era mason y era de Sabana Grande donde está el cementerio precisamente así que me toca más o menos de cerca sin embargo mi abuelo que era mason era católico esas aparecen las contradicciones no eran tan contradictorias en el Puerto Rico de esa época se podía ser mason se podía ser católico aparentemente José de Diego era mason y era católico y aunque estaban excomulgados hizo facto se daba igual que habían católicos y espiritistas que iban a los dos lados y todavía los hay yo tengo amigos católicos que son masones o amigos que yo sé que son católicos y son espiritistas o sea esas cosas aunque está prohibido se dan si me permiten rapidito claro prohibido desde el lado católico tengo un buen amigo que es mason de hecho líder en su logia y él es católico practicante y él me explica que para ellos basta con creer en algo una deidad o sea para ellos no es excluyente ser mason y católico es excluyente en el lado católico en el lado mason no hay problema con ese tipo de cosas realmente muchas gracias adelante 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 iba a hacer un último comentario que es como en Haití que mucha gente es católica y practica el vudú pues esas cosas son normales muchas gracias muchas gracias al doctor lugo amador al doctor Hernández Aponte y al profesor José Camaña por su diálogo vamos a formular la última pregunta la la presenta alguien que se identifica como RPF dice cuando el doctor Hernández Aponte volverá a presentar otra charla relacionada a un tema similar bueno si me invitan lo que pasa es que yo y Magali lo sabe yo tengo por política no hablar de temas que no publico porque siempre existe pasa en todos los países pero aquí pasa también y como yo vivo en Puerto Rico lo que se llama el vampirismo intelectual que yo vengo y abro las cosas que sé y después alguien viene y las publica antes de que yo que pase todo el trabajo buscándolas e investigándolas las tire pero hay temas que yo he trabajado como por ejemplo el espiritismo que fue mi tema de tesis doctoral y otros que yo puedo venir a hablar si me invitan con gusto y más que en mi alma mater es mi departamento donde yo soy egresado el centro de investigaciones que siempre apoyo porque me nutro de su fuente allí hasta cogí clases que no lo dije ahorita y yo cogí clases de paleografía hispanoamericana diplomática hispanoamericana e instituciones coloniales primera parte con el doctor José Cruz de Arrigoytía que las ofrecía en la biblioteca del centro así que cuando a mí me inviten yo voy siempre y cuando sea un tema que yo haya publicado porque el tema en vía de en proceso de investigación o en vía de investigación tengo pero no me gusta y no suelo dar mis hallazgos muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Hernández Aponte dos cosas voy a señalar la primera mi compañero José Camaño está escribiendo en el chat varias referencias entre ellas la del libro sobre la masonería que mencionó el doctor Hernández Aponte un poco más adelante también poco antes escribió algo sobre la educación jesuita en Puerto Rico de F.J. Gómez ahí está el enlace por si a alguien le interesa este tema y quiero ahora reconocer a la profesora Nuria Sayas que ha solicitado un turno para expresarse adelante profesora Sayas Buenas tardes Buenas tardes excelente presentación doctor te felicito y precisamente para pedir al centro de investigaciones históricas que le inviten al doctor para que hable entonces sobre el espiritismo porque igualmente entra mucho en lo que es la construcción de la historia y la cultura y el contexto histórico de Puerto Rico y me perdonan pero la conferencia estaba tan buena que yo he tenido que salir a hacer gestiones y yo estoy en mi carro porque no quise cortar la comunicación no pude no pude así que de la laptop pase al celular estoy ahora detenida en el paseo para poder formular esto mejor y a mí sé que tengo una experiencia igual que muchísimos puertorriqueños y caribeños de que en mi caso yo vengo de un crecimiento católico con una abuela espiritista líder espiritista pero eso no se podía saber mucho por lo menos en carolina porque venía gente reconocida gente reconocida incluso dentro de lo que era el mundo católico pero no se podía saber que visitaba el templo de mi abuela que estaba muy bien disimulado en la parte de atrás de la casa entonces yo sé que esa experiencia del católico espiritista y de los que jugaban entre los dos mundos o crecieron no viendo mucha disparidad en esas dos visiones es común a mucho puertorriqueño a lo que es la historia a la construcción de lo que es ser puertorriqueño o por lo menos para muchos sectores porque igualmente no es nada 100% uniforme así que hay distintas observaciones de la historia desde el contexto individual familiar o de qué parte de Puerto Rico eres etcétera y nada solo quería dejarles saber que soy una una fanática de este tipo de investigación y en algún momento tal vez lo tomaré para mí para convertirlo tal vez en un proyecto mío pero si usted está más adelantado pues bienvenido eso era buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchas gracias profesora Faias egresada también del programa graduado de historia tomamos nota de su petición y por supuesto que buscaremos una fecha en el futuro para invitar al doctor Hernández Aponté a que nos dé una charla sobre el espiritismo no será evidentemente en el ciclo de charlas porque ya están todas las fechas ocupadas pero el año que viene habrá charlas nuevamente en otro ritmo ¿verdad? no semanales y podremos intentar coordinar una fecha con él bueno hasta aquí y entonces un momento que alguien ha formulado una pregunta más dice ¿podría el doctor compartir ah ok perdón se está moviendo si es que se está moviendo el chat ¿podría el doctor compartir su correo electrónico para comunicarnos con él? ahí lo puse ahí me pueden escribir quiero señalar que la persona que formuló hace un rato una de las últimas preguntas Rubí Barocho sobre eso que es italiano por eso lo pronuncio de esa forma dice que es historiadora de la por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y una de sus líneas de investigación es la llegada a los protestantes a Cuba ya que su bisabuelo fue el primer misionero bautista mexicano en Cuba en 1899 eso puede ser importante para el doctor Hernández tal vez pensando en trabajos comparativos ¿verdad? le agradecemos a la a la persona que nos brindó la información y con esto terminamos la sección de preguntas y comentarios de la charla de hoy muchas gracias al doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte por su excelente presentación por su diálogo con diversas personas a todas las personas que participaron tanto en el chat como en directo ¿verdad? a través del micrófono pero nada Josué vamos a finalizar entonces la actividad adelante muchísimas gracias a todos y a todas los que intervinieron con sus preguntas comentarios y reacciones también muchísimas gracias al doctor Gerardo Hernández Aponte por su magnífica presentación y por haber contestado ¿verdad? y reaccionado a todas las preguntas y comentarios del público antes de continuar he colocado en el chat de la aplicación los textos del profesor Hernández Aponte el suyo sobre la iglesia católica bajo el dominio norteamericano y su texto importantísimo en Puerto Rico sobre el espiritismo ¿verdad? aquellos que interesan ambos textos les puse el enlace ahí en el chat también creo que los pueden localizar en las librerías ¿verdad? propiamente en Puerto Rico ¿verdad? y por Amazon también y por Amazon si les interesa son libros para mí pertinentes ¿verdad? para estas discusiones él tiene otro que no lo coloque el de la sieguecita ¿verdad? y el de las siervas de María no sé si te lo que está exacto este nada ustedes ponen su nombre en internet y van a encontrar toda la bibliografía del profesor cuando tanto estas cosas estén bien comentadas y bien documentadas sobre todo así que para ir cerrando muchísimas gracias profesor Hernández Aponte antes de cerrar profesor si quiere decir algo para el cierre si muchas gracias a todos los que asistieron los que me escucharon por las preguntas un saludo fraterno a todos y ahí está mi email en el que quiera escribirme que quiera contactarme siempre estoy y gracias por invitarme o sugerirme o recomendarme como lo quieran llamar a que ofrezca una nueva conferencia para mí es un placer inmenso me halagan con los comentarios así que y además de que Magali sabe que yo siempre estoy disponible para presentar y más si es en el CIH o en mi universidad y si tengo que ir a otro lugar también lo hago así que yo no tengo reparo en eso pues muchísimas gracias profesor a todos los presentes a nombre del departamento de historia a nombre del centro de investigaciones históricas aquí con nosotros está nuestro pasado director del departamento de historia el profesor Luis Agraí que sacó la mañana estas dos horas para estar con nosotros acá y a nombre de toda la gente que elabora en estas dos unidades para hacer posible estas actividades pues muchísimas gracias a todos y a todas nos vemos entonces el próximo viernes para dar inicio al próximo ciclo de charlas muy buenas tardes a todas y a todos y que tengan un excelente fin de semana